Música Chiclana ha aprobado hoy de forma inicial en Junta de Gobierno Extraordinaria su plan de ordenación urbana, el POU. Ahora comienza un trámite de exposición pública, debate, petición de informes sectoriales y alegaciones que terminará en unos meses con la aprobación definitiva por el Pleno. Saludos y bienvenidos a este espacio dedicado a la información donde les vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas de la provincia. Comenzamos con los titulares. Música Chiclana ha aprobado hoy de forma inicial en Junta de Gobierno Extraordinaria su plan de ordenación urbana, el POU. Ahora comienza un trámite que terminará en unos meses con la aprobación definitiva por el Pleno. Los conductores de autobús han secundado este lunes una huelga en la provincia de Cádiz y en todo el territorio español. La principal lucha está en los coeficientes para reducir la edad de jubilación por la penosidad y peligrosidad de la profesión. El Ayuntamiento de Chiclana ha adquirido el edificio junto a la VOX para la creación de un centro de formación. El alcalde ha firmado ante notario la compra de la nave anexa a LUF Digital que se convertirá en un espacio de referencia para la formación en Chiclana. La Feria de San Antonio 2025 se celebrará del miércoles 11 al 15 de junio en Chiclana. La Junta de Gobierno Local ha aprobado los días de celebración de esta tradicional fiesta. Música La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana de manera inicial el nuevo Plan de Ordenación Urbana de Chiclana, un documento que regirá el suelo urbano de la ciudad en los próximos años. Así lo ha anunciado el alcalde, José María Román, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al delegado de urbanismo, Rodolfo Pérez. El Plan de Ordenación Urbana está compuesto por los documentos de información escrita y cartográfica, así como por la Memoria de Participación Ciudadana, la Memoria de Ordenación y la Memoria Económica. Además cuenta con la normativa y ordenanza escrita y gráfica y el catálogo de protección de los edificios y la arqueología correspondiente al ámbito de la ciudad. También cuenta con tres anexos, que son el impacto de la salud, el Plan de Descontaminación Visual y el Informe de Suficiencia Hídrica. Por su parte, el estudio ambiental estratégico consta de memoria de planos, del estudio acústico, del estudio de cambio climático y de información con respecto a las vías pecuarias. Este documento traerá consigo un nuevo programa de vivienda en Chiclana, puesto que permitirá la ejecución de entre 6.000 y 7.000 viviendas a lo largo de los suelos urbanos del término municipal, de las que en torno a unas 2.000 se podrán construir en suelo municipal. En cuanto a la totalidad del suelo urbano, indicar que este es de 2.140 hectáreas, de las que en 1930 vienen de las normas subsidiarias, 84 de incorporación de anteriores figuras de planteamiento que se incorporan al documento y 126 de suelos aptos para regularizar. Asimismo, aparece un nuevo suelo industrial de 442.000 m2, a lo que habrá que sumar en el Plan General de Ordenación Urbana los suelos de Miral Río, pendiente de su desarrollo por parte de la Junta de Andalucía. Lo que hace la ciudad es crecer sobre su propio suelo. Trabaja para avanzar en una ciudad más compacta y en donde, además de más compacta, habla de números interesantes de cara a la sostenibilidad. Yo creo que la compacidad y la sostenibilidad son los dos elementos que definen este nuevo Plan de Ordenación Urbana junto con las nuevas viviendas. Este plan va a generar, según modelos, entre 6.000 o 7.000 nuevas viviendas en Chiclana, en este suelo urbano, y de ellas 2.000 van a ser viviendas que se van a construir en suelo municipal. Esto antes nunca había ocurrido. Ha habido un esfuerzo del Gobierno municipal para disponer de suelo en donde pudiera existir vivienda pública, vivienda en suelo municipal. De estas 2.000 viviendas, un 60% serán viviendas protegidas, con algunas de las figuras de protección oficial. Por consiguiente, hay un paso muy importante en materia de vivienda y en materia de sostenibilidad también, porque no hay que olvidar que en materia de sostenibilidad vamos a tener una ratio de zona verde que va a ser cuatro veces superior a la de que marca la norma. Vamos a estar en 23 metros cuadrados de espacio libre por habitante, que es cuatro veces o, perdón, tres veces el valor mínimo exigido. Bien, si entramos un poco en detalle, podemos decir que el suelo urbano total del POU son 2.140 hectáreas, de las que en 1930 vienen de las normas subsidiarias, 84 hectáreas de incorporación de anteriores figuras de planeamiento que se incorpora a este documento y 126 hectáreas de suelo aptos para regularizar, fundamentalmente en la zona de Cotolacampa, tercera Cotolacampa a las quintas, y también en la zona de Majadilla en la banda, digo que fundamentalmente. Una vez aprobado inicialmente el plan de ordenación urbana, además de colgarse en el portal de transparencia del Ayuntamiento y en la web municipal, se publicará en los boletines oficiales. Estará en exposición pública 45 días a contar desde la última publicación en los respectivos boletines, un tiempo que permitirá a la ciudadanía realizar las alegaciones que considera oportunas. Finalizado este plazo de exposición pública, se procederá a dar contestación a las alegaciones y se analizará los diversos informes sectoriales que han sido remitidos. Además, se procederá a la redacción del documento definitivo del plan, así como a la redacción del estudio. Es nuestra intención llevarlo a pleno municipal, iba ahí a este pleno, la posición nos pidió que fuese al siguiente para ellos tener más tiempo, lo cual no quita y aunque sea un dar cuenta porque no tiene competencia para aprobarla, se permitirá el debate para que los grupos manifiesten su posición. También tengo que decir que esto se ha producido después de una reunión de la comisión de seguimiento, en donde están todos los grupos municipales y, por tanto, cumpliendo estrictamente, que además Rodolfo ha tenido una parte importante en todo ello, con los consejos sectoriales que se han convocado al respecto. A partir de ahora, en cuanto se publique el anuncio en los distintos boletines, correrá un plazo de 45 días hábiles, esto nos llegará prácticamente a navidades y estaremos pidiendo los informes sectoriales. Los informes sectoriales que son fundamentalmente de la Junta de Andalucía, costa, carretera, fundamentalmente casi todos son de la Junta, de esa y tal. En definitiva, con estos informes sectoriales podemos ya configurar y, lógicamente, con el periodo de las alegaciones y la respuesta a estas alegaciones, podremos configurar el documento de aprobación definitiva que la aprueba el Pleno Municipal, que no la aprueba como la aprobaba antes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por eso, cuando la gente dice que el plan se ha anulado al Ayuntamiento de Chilana, al Ayuntamiento de Chilana nunca se le ha anulado ningún planamiento, porque el planamiento, la competencia la tenía la Junta de Andalucía. Ahora sí la aprueba el Ayuntamiento de Chilana. Los conductores de autobús han secundado este lunes una huelga en la provincia y en todo el territorio español. La principal lucha está en los coeficientes para reducir la edad de jubilación por la penosidad y peligrosidad de la profesión. Se trata del primero de los paros programados de aquí a final de año. Los autobuses urbanos e interurbanos de Chilana, al igual que los de toda España, han protagonizado hoy lunes, 28 de octubre, una jornada de huelga que se repetirá hasta el final de año con diferentes paros anunciados para los días 11, 28 y 29 de noviembre y 5 y 9 de diciembre y que tendría carácter indefinido a partir del 23 de diciembre si no se llega antes a un acuerdo. En noviembre hay previsto tres días, en diciembre volvemos con las reivindicaciones y si no, a partir del 23 sería indefinida, que esperemos que no tiene que llegar, sobre todo para los usuarios que se ven un poquito molestos con la falta de los horarios que existen normalmente. Durante la jornada de hoy, así como las siguientes, todas las líneas de los servicios urbanos e interurbanos han sufrido recortes, aunque se han establecido unos servicios mínimos. Servicios mínimos que a nuestro entender son un poquito abusivos porque el 50% para nosotros entendemos que es abusivo, pero bueno, ya las distintas federaciones entiendo que lo denunciarán o intentarán negociarlo de otra forma. Entre otras cuestiones, los trabajadores reclaman jornadas laborales menos intensas y la jubilación anticipada a los 60 años. Pues básicamente es que se nos apliquen los coeficientes reductores para poder acceder a la jubilación a los 60 años. Estos coeficientes reductores existen por ley, lo que pasa es que el gobierno del tipo que haya sido nos han hecho casos omisos hasta ahora. ¿Qué tipo de negociaciones habéis tenido hasta ahora? Bueno, las negociaciones lo llevan los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones en nuestro caso, directamente ahora mismo con la patronal, que es la que tiene que ayudar en cierto sentido. Sí, porque tengo escuchado en la televisión y en los medios de la radio y eso que se haría eso. ¿Sabes los motivos de esta huelga? El motivo es porque los trabajadores, los conductores, piden un adepto anticipado, una jubilación anticipada, que se lo merece porque es que una carretera, con un hombre ya mayor, con la vista, que si eso es muy peligroso y muy doloroso también. De momento se ha iniciado hoy la huelga, pero hay días posteriores que pueden continuar. Se hace arreglar a todo bien para que nadie tuviera problemas, ni el trasajuste, ni el trabajador, ni la empresa, pero todo tiene que poner un poquito de grado de la arena. ¿Conoce usted los motivos de la huelga de autobuses? No los conozco, los desconocía que iba a afectar la huelga aquí en Silana, pero vamos, que es una gracia porque ahora servicio mínimo, ahora te voy al hospital y voy a la mañana entera, porque ya la próxima guagua es a la una y media, entonces, un problema. El momento ha afectado en el día de hoy, pero ¿está previsto que pueda continuar en el siguiente mes? Pues sí, con tú no es problema para mí, porque yo me muevo mucho en los autobuses, entonces es un problema. Esperamos, a ver, yo sé, acondicionarse con lo que sea, con lo que venga. No me esperaba que hoy hubiera haber huelga, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que estar aquí preparado para lo que venga, porque aquí en lo que es la parada siempre te encuentras algo nuevo, si no es la huelga, es un retraso, en fin, hay que estar aquí a lo que venga y nada, a esperar. Usted ha llegado, se ha encontrado que hay huelga de autobuses, ¿se lo esperaba? No me lo esperaba, yo creo que era solamente autobuses más, no de cercanía, que no sé. ¿Sabes los motivos por lo que están realizando esta huelga? No sé, no sé ni los motivos ni nada. No sé de qué va la huelga. Tengo que esperar entonces. Esperar y a ver lo que dicen las noticias, ¿de qué va? No, no lo conocía. ¿Sabes los motivos? No. Están anticipando, bueno, están queriendo anticipar la jubilación en el sector, ¿te parece bien? La verdad que sí. ¿Por qué crees que deben de pedirlo? Bueno, todo lo que sea, al menos, mejor en él, ¿no? También se lo merecen. Hoy hay servicios mínimos, ¿cómo te está afectando a ti? Yo por ahora no lo noto, yo voy para trabajar también, pero bueno, espero que no me afecte. El Ayuntamiento de Chiclana ha adquirido el edificio junto a la Vox para la creación de un centro de formación. El alcalde ha firmado ante notario la compra de la nave anexa al UF Digital que se convertirá en un espacio de referencia para la formación en Chiclana y que se sumará al centro de ocio juvenil y al nuevo equipamiento de innovación. El alcalde, José María Román, ha firmado ante notario la adquisición por parte del Ayuntamiento del edificio existente La Calle Severo Ochoa, junto al Centro de Iniciativas Juveniles Vox y al Hub Digital para la creación de nuevas aulas de formación regladas, un edificio que cuenta con una superficie de 1.000 metros cuadrados dividida en dos plantas. El primer edil ha recordado que en su día fueron pioneros con la puesta en marcha del Centro de Iniciativas Juveniles Vox, que era una antigua discoteca y se ha convertido en un punto de referencia para la juventud, además de un ejemplo en media Andalucía. Luego se dio otro paso con la construcción del Hub Digital, que se pondrá en marcha en breve apostando por la innovación y las nuevas tecnologías. Y ahora se ha adquirido la nave colindante por un importe de algo más de 300.000 euros, que se convertirá en el gran núcleo de la formación en Chiclana. Y es que el Ayuntamiento contará con un amplio espacio para la formación, que será una realidad una vez se proceda a la adecuación de las instalaciones. Se trata de un nuevo espacio para la realización de cursos y talleres de formación, así como para que las nuevas empresas de Chiclana puedan comenzar a trabajar, complementando otros espacios como el Centro de Negocios Iro de Zona Franca, el Centro de Negocios Chiclana Activa o el Centro Europeo de Empresas e Información. Román ha añadido que también están a la espera de que la Junta de Andalucía concluya el CADE en Pelagatos. El Hotel Valentín Santipetri ha acogido la jornada de formación multidisciplinar en materia de violencia de género enmarcada en el Pacto de Estado. Se trata de una de las actividades que se desarrollarán con motivo del 25N. La inauguración ha tenido lugar a las 10 de la mañana. Y la primera conferencia ha sido comprender lo incomprensible, claves para entender la violencia contra las mujeres, con gran éxito de participación. El alcalde José María Román ha inaugurado esta mañana la jornada de formación multidisciplinar en materia de violencia de género, que se celebra durante toda la mañana en el Hotel Valentín Santipetri. Una actividad que ha contado con un importante número de mujeres y que se enmarca en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dando así inicio a las actividades con motivo del 25N. El 25 de noviembre es la jornada contra la violencia de género, pero nosotros lo que hacemos es esa jornada extenderla y además es especialmente importante ser conscientes de la necesidad de estar llamando, informando y formando continuamente sobre una lacra, que es la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Y que hay que decirlo claro y alto, porque no dejamos de sorprendernos día tras día de las cosas que suceden y por eso hablar de la formación multidisciplinar por encima de cada segmento para trasladar a toda la sociedad, a toda la sociedad algo que durante muchos años ha estado oculto, se ha padecido, se ha padecido de local para adentro y que hoy afortunadamente cada vez son más las mujeres que se atreven y dan el paso. Y para ello hay también distintas oficinas de la administración, como lo que tenemos en Chiclanas desde hace ya muchísimos años, desde más de 30 años y todas las administraciones volcándose a pesar de que estamos en tiempos que no son fáciles porque ¿quién iba a creer que en estos tiempos iban a aparecer formaciones políticas que iban a negar la violencia de género, la violencia contra las mujeres y que iban a ponerles eufemismos para ocultar una realidad? Y bueno, el esfuerzo en el que estamos es de abrirnos la absoluta transparencia y ponerle las cosas a su nombre y por tanto para esto las mujeres se tienen que sentir abrigadas y para esto también los hombres nos tenemos que incorporar a todo este discurso y a esa filosofía del respeto entre todos y todas para que finalmente podamos seguir avanzando en una sociedad en donde no ocurran las cosas que nos enteramos, de asesinatos, de desprecio, de menosprecio. Asimismo el regidor Chiclanero ha destacado que todas las administraciones se han volcado por esta causa a pesar de estar en unos momentos nada fáciles, sobre todo por la aparición de formaciones políticas que niegan la violencia contra las mujeres y que ponen eufemismos para ocultar esta realidad. Simplemente de no tratar por igual y por tanto estas jornadas se plantean en esos términos, vamos extendiendo la jornada a lo largo cada vez de más tiempo y estamos muy contentos de tener un equipo humano de ponentes que van a calentar las ideas y van a trasladarnos abiertamente a las conciencias todo lo que la tarea es importante que tenemos por delante ellos sin no dejar de valorar todo lo que se ha avanzado pero cuando creemos que estamos cerca siempre nos ocurre que nos llevamos sorpresas y que tenemos que seguir trabajando y trabajando y trabajando. Tras la inauguración de la jornada se ha llevado a cabo la conferencia Comprender lo Incomprensible, claves para entender la violencia contra las mujeres a cargo Diana de Miguel Álvarez, feminista, filósofa, escritora e investigadora. Hemos roto la conspiración de silencio que ha habido siempre en torno a la violencia contra las mujeres violencia de puertas adentro, violencia de puertas afuera creo que estamos en el nivel este de haber roto la conspiración de silencio y condenar, como él ha dicho, la lacra, la lacra de la violencia. Hoy en concreto queremos dar un paso más que es el de conocer las causas de esta violencia debatir cuáles pueden ser las razones por las que ahora que hay igualdad formal persiste la violencia, si no es que aumenta de alguna manera y este dar vueltas y esta formación es lo que nos puede permitir como decía el gran Aristóteles, si no conocemos las causas de un fenómeno conocemos, difícilmente podremos acabar con él. La jornada continúa con la ponencia y espacio de diálogo Pornografía y Educación Sexual protagonizada por Andrea Gasca Canta psicóloga especialista en tratamientos de menores víctimas de violencia sexual A continuación, la actuación de Lourdes Pastor La pala y la música herramientas contra la violencia de las mujeres antes de la clausura de esta actividad. La Mancomunidad de Municipios de La Janda mantiene abierta una oficina de Andalucía Orienta en la Casa de la Juventud de Barbate donde dos profesionales atienden a la ciudadanía prestando servicios como orientación laboral ayuda a la inserción en el mercado de trabajo o la elaboración de currículums El presidente de la Mancomunidad de La Janda Javier Rodríguez ha realizado una visita a la Oficina del Servicio Público del Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción Laboral de Andalucía Orienta que dinamiza la propia Mancomunidad El Servicio Público de Barbate está dotado con dos técnicas profesionales y comenzó a principios de octubre en la Casa de la Juventud donde está funcionando de forma correcta y eficiente y está a disposición de los vecinos de la localidad para cualquier gestión, asesoramiento y tramitación administrativa El servicio estará funcionando hasta junio de 2025 y sus profesionales prestarán servicios de ayuda a la ciudadanía en la búsqueda de empleo con orientación laboral elaboración de currículums y otras tareas Rodríguez ha agradecido a los ayuntamientos de Barbate y Benalup por hacer realidad este proyecto indispensable para sus municipios ya que se ha contado con la cesión de las oficinas y aulas tal y como es de obligado cumplimiento Este proyecto cuenta con una dotación de 160.000 euros con los que la Mancomunidad ha abierto dos servicios de Andalucía Oriente en la comarca de La Janda Uno de ellos es el ubicado en la Casa de la Juventud de Barbate junto al que ya presta servicios de hace varias semanas en Centro Cultural 20 de marzo en Benalup El Partido Popular ha anunciado la presentación de dos nuevas enmiendas para el próximo Pleno Municipal La primera enmienda destaca la necesidad de mejorar la financiación de la educación en toda Andalucía y de manera especial a Chiclana La presidenta Popular ha señalado las, a su juicio, desigualdades que, a resultas del nuevo acuerdo de financiación de Cataluña cada chiclanero recibiría 214 euros menos que un catalán lo que para un municipio como Chiclana con más de 90.000 habitantes supone casi 20 millones de euros al año que se podrían destinar a inversiones en educación, sanidad, dependencia, vivienda e infraestructuras como es el caso de La Cañada de los Barrancos La segunda enmienda presentada por el Partido Popular de Chiclana ha solicitado aumentar la financiación central para proyectos de infraestructura local como el desarrollo de La Cañada de los Barrancos La Feria de San Antonio 2025 se celebrará del miércoles 11 al 15 de junio en Chiclana La Junta de Gobierno Local ha aprobado los días de celebración de esta tradicional fiesta mientras que el Pleno aprobó meses atrás que el día festivo será el viernes 13, Día de San Antonio La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado los días de celebración de la Feria de Fiestas de San Antonio 2025 que se celebrará del miércoles 11 al domingo 15 de junio Tras aprobarse meses atrás en el Pleno de la Corporación el día festivo para el viernes 13 de junio la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la propuesta presentada por el delegado municipal de fiestas Fede Díaz para que este evento festivo se pueda celebrar del miércoles 11 al domingo 15 de junio Según ha comentado el propio Fede Díaz aunque aún restan 8 meses para la celebración de la próxima Feria de San Antonio ya se trabaja de cara a la organización de una de las fiestas más importantes de Chiclana Asimismo, previo a la aprobación de los días de feria en Junta de Gobierno Local el responsable de fiestas ha trasladado esta propuesta a los distintos sectores implicados es decir, feriantes, caseteros, empresarios, hosteleros y comerciantes que la han acogido de forma positiva Díaz ha afirmado que están volcados en la organización de eventos a corto y medio plazo como Halloween, Tos Santos y Navidad así como empezando a trabajar de cara al Carnaval 2025 pero también se está comenzando a preparar la próxima Feria de San Antonio que se celebrará en su fecha tradicional Los mercados municipales de la capital han celebrado este lunes Tos Santos con el concurso de exornos y actividades infantiles Este año han participado 34 puestos 22 correspondientes al Mercado Central y 12 al Mercado Virgen del Rosario Los mercados municipales de Cádiz han vivido hoy su día grande con la celebración de la festividad de Tos Santos El Ayuntamiento junto a la Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales, ASO DEMER han festejado por todo lo alto esta tradición de la ciudad en torno al Mercado Central y al Mercado Virgen del Rosario El tradicional concurso de exornos de los puestos ha contado con 34 participantes del total de participantes de esta edición 22 corresponden al Mercado Central y 12 al Mercado Virgen del Rosario De estos 5 se presentan en la modalidad de carnes 6 en frutas, 14 en pescados y 9 en varios Como novedad, este año se va a instalar un stand tanto en el Mercado Central como en el del Rosario con dos personajes de animación que se encargarán de entregar a los niños gratuitamente 1.000 bolsas con dos piezas de fruta en cada mercado Les hablamos ahora de las previsiones del tiempo para mañana martes en Chiclana con cielos que permanecerán cubiertos con tormenta y temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 20 grados de máxima según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología Y estamos ya en los últimos instantes pero antes vamos a hacer un repaso por los asuntos más destacados en los titulares Chiclana ha aprobado hoy de forma inicial en Junta de Gobierno Extraordinaria su plan de la acción urbana al POU Ahora comienza un trámite que terminará en unos meses con la aprobación definitiva por el Pleno Los conductores de autobús han secundado este lunes una huelga en la provincia de Cádiz y en todo el territorio español La principal lucha está en los coeficientes para reducir la edad de jubilación por la penosidad y peligrosidad de la profesión El Ayuntamiento de Chiclana ha adquirido el edificio junto a la Vox para la creación de un centro de formación El alcalde afirma donde notario la compra de la nave anexa a LUF Digital que se convertirá en un espacio de referencia para la formación en Chiclana La Feria de San Antonio 2025 se celebrará del miércoles 11 al 15 de junio en Chiclana La Junta de Gobierno Local ha aprobado los días de celebración de esta tradicional fiesta Hasta aquí este recorrido por la actualidad de la provincia Gracias por elegirnos para mantenerse informados y disfruten de lo que queda de jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!